¡Chao Patrón Disco! ¡19 Aniversario! Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar, pero no puedo Aún con suerte algunas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo No te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia Que no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias De todos mis actos Pues te fuiste Para siempre Para siempre Sé a mi lado Chaparrao disco Diecinueve aniversario No me pidas perdón Porque voy a caer Porque voy a caer No me inventes mentiras Que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo Que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas De mi corazón en pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar Tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Ya cortó el disco Diecinueve aniversario No me pidas perdón Que sabe escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se trago el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más gran error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos Que su beso la mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Chaparral disco Diecinueve aniversario Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué con manzanas 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 Para hacerla sonreír Ya le expliqué con manzanas Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En este instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Chaparral disco Diecinueve aniversario Recuerdo los tiempos Cuando estaba morro Me crié como un perro Me la rifé solo Mi padre un borracho Que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle Y luego los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las banquetas Dormí muy seguido Y algunos cartones Me cubrían el frío Quedé bien drogado Debajo de un puente Pero algo muy raro Pasó de repente Un compa de negro Me tocó a la frente Dijo soy el diablo Te espante a la muerte Chaparral disco Diecinueve aniversario Quien se anima Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararle En la baraca Las pláticas largas Gente muy final Buenas amistades Culiacani La gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuida mis pasos Los seres de niño Y quien se anima Chaparral disco Diecinueve aniversario Soy de Bocas y a caballo Soy nacido y criado En el monte En barrancos y brechas Me la he navegado El olor al ganado Hostales de Bocas El cantar de los gallos Con frijoles De agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona Para las heladas Y cuando ajustaba El calorón masito En el río me bañaba Pero también me gustan Las marcas Vestirme a la moda Comprarme los carros Y aunque mi dinero Sea ranquero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros forrados De la mota en greña Hostales llenando Es que no eres tú Ahora soy yo El que tomó la decisión Ya no tengo ganas de verte Me gustabas más como mujer Te quieren conocer Nomás por el cuerpo que tienes Nadie ni nada Es indispensable Y es que ya me he dado cuenta Lo falsa que en verdad eres No te extraño Ya te he mostrado Ahora prefiero estar solo Que esta el mal acompañado Claro que te daré la respuesta A lo que me has preguntado Quieres que te diga la verdad Ni que fuera mi celular Pa' que me de miedo perderte Quiero disfrutar Y es que a mi edad Solo como fue restaurante Nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar La verdad que hueva me das No quiero ya volver a verte Nadie ni nada es indispensable Y es que ya me he dado cuenta Y es que ya me he dado cuenta Lo falsa que en verdad eres No te extraño Ya te he mostrado Ahora prefiero estar solo Que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta A lo que me has preguntado Quieres que te diga la verdad Ni que fuera mi celular Ni que fuera mi celular Pa' que me de miedo perderte Quiero disfrutar Y es que a mi edad Solo como fue restaurante Nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar La verdad que hueva me das No quiero ya volver a verte Cuidales e indiguales Chaparral disco Diecinueve años